Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué dice la gente? Y el día de hoy les vamos a preguntar a las personas si creen en la existencia de Dios. ¿Usted cree en la existencia de Dios? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho milagros y cosas maravillosas en mi vida, en lo personal. ¿Usted cree en la existencia de Dios? Sí, vivimos. ¿Por qué? Existe la tierra, existe el aire, la atmósfera, existe todo lo que tenemos ahora. También los poemas. También los poemas, la poesía, el buen amor, el cariño, la comunicación. Yo creo en Dios y yo sé que existe. ¿Tú creí en la existencia de Dios? Sí, yo sí creo. ¿Por qué? Porque creo que hay cosas que el humano no puede explicarse por sí mismo. Y aunque es muy difícil empezar el concepto de Dios, yo creo que es algo más grande que nosotros. Es muy difícil que nosotros lo comprendamos, pero por eso mismo está la fe, que es al final como un voto de confianza por algo que aunque no pueda haber, creo que está ahí. ¿Ustedes creen en la existencia de Dios? Por supuesto. ¿Por qué? Porque sí, porque existe, porque respiramos, porque tenemos un planeta donde tú ves cómo se confunde el cielo y el océano. Porque todo está tan perfectamente engranado y la fe de eso se trata, de creer en algo que tú no ves, pero sí se siente. Y yo lo siento a diario en mi vida. ¿Tú crees en la existencia de Dios? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como científico me parece que hay cosas que sencillamente no tienen mucha explicación como racional. Hay cosas que sencillamente se dan y creo que ahí es donde recibe la fe, independiente de cuál sea la creencia. Entonces sí, sí o sí está la creencia de un Dios social. Claro. ¿Por qué? Porque para que algo exista no siempre tienes que verlo, pero sabes que está ahí. Tú puedes tener cualquier problema, vienes aquí o estás en cualquier lavabla con Dios y sientes una paz, una tranquilidad. Y siento que existe. Sí, yo sí creo. Sí, yo también. Cuando yo era seis años, yo rompí mi pierna. Y yo estaba corriendo de mi hermano y sus amigos. Y yo estaba corriendo de mi hermano y sus amigos.